Hola para todos los que van a tener el placer de ver este video Hoy vamos a hacer una cajita para meter un hermoso oso de regalo Vamos a necesitar una botella o dos botellas, dos botellas, hilo o una pistolita de silicona Voy a trabajar sentada, vamos a necesitar tijellas, cinta de tela Yo conseguí esta azulita, pisturil y el osito Bueno, manos a la obra Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra botella aquí y aquí Después que lo cortamos, lo cortamos así Esperamos que nos quede así, miren, cuadradito, cierto Después ya tenemos esto con la otra botella que les dije que íbamos a necesitar dos Lo que vamos a hacer es que íbamos a medir aquí A sacar un cuadrito con un marcador o lapicero o nada Bueno, después que ya tenemos nuestras dos láminas lo que hacemos es que el centímetro que yo les dije lo doblamos hacia adentro Miren, vamos hacia adentro y queda así Tiene una puntita que les doble, entonces lo quitamos Y colocamos la pistolita de silicona a calentar Bueno, ya la pistolita está caliente, entonces lo que vamos a hacer es que No la dejen calentar mucho, acuérdense que esto es plástico y se puede derretir ¡Gracias! 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 Le pegamos acá, hacemos lo mismo con esta ¡Gracias! Ya vieron como quedó de hermosa, preciosa Miren, ya metí rosito, se ve hermoso Esta parte aquí se la pueden tapar con la misma cinta o de otro color si quieren Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!